Y tal como lo hemos venido anunciando, amigos televidentes, se viene el segundo encuentro de la cultura tranquerense. Y quien hoy nos acompaña nuevamente, está entre nosotros, el apreciado Miguel Villalba, les va a contar algunas novedades de cómo venimos trabajando para este segundo encuentro de la cultura tranquerense. Antes de todo, bienvenido, tu saludo a los televidentes. Bueno, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Nuevamente, nuevamente con mucho cariño, con mucho afecto, estamos en tranqueras. Estamos trabajando bastante bien, a ritmo acelerado, porque ya quedan muy pocos días, el 28 y el 29 están ahí. Estamos ajustando algunos detalles, pero lo más importante es que ya están diagramados los dos días de actividad, y en, digamos que el día 28, ustedes saben, en el Centro Artigas Uruguay, ¿verdad? El día 28 vamos a tener una charla de real importancia, no sólo, digamos, para la región, sino para el país y sino también para el planeta Tierra. ¿Por qué? Porque vamos a tener una charla importantísima con técnicos del Ministerio de Vivienda, de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, con técnicos que van a venir desde Montevideo, también desde la Facultad de Ciencias del Uruguay, con la Sociedad Zoológica del Uruguay, y con el apoyo, vamos a contar con el apoyo invalorable de Canal 7, Cerro Pan de Azúcar. Vamos a hablar sobre qué, nosotros vamos a oír, ellos van a hablar, y nos van a mostrar algo que es una maravilla, algo que tenemos que cuidar y preservar como patrimonio de la humanidad, es el Valle del Lunarejo. Que dicho así, digamos, que puede transformarse en un punto turístico, sí, sin duda alguna, pero es bueno conocerlo para que también nosotros tengamos conciencia de cuidar el medio ambiente. Sí, se puede ir, se puede ir a visitar, se puede ver, se puede disfrutar de esa belleza inconmensurable que es el Valle del Lunarejo, pero la naturaleza nos enseña una cosa, se mira pero no se toca. Cuando el ser humano toca la naturaleza, intenta mudar lo que es natural, la naturaleza, un buen día de la vida, se venga del ser humano. Entonces por eso va a ser importante esta conferencia, esta charla audiovisual, porque no es solo gente hablando, sino vamos a ver. Hay un trabajo de cámaras excepcional que nos va a mostrar qué es, cómo vive, cuál es la vida natural del Valle del Lunarejo. Por eso es importante que esté dentro de este, enmarcado en el segundo encuentro de la cultura tranquerense. Bien, o sea que más que importante este mensaje que nos ha dejado Miguel sobre cuidar eso que tenemos tan cerca, que es tan nuestro, que tiene tanta belleza, pero necesitamos cuidarlo. Pero eso es parte del segundo encuentro de la cultura tranquerense. Precisamente cultura es esto, es diversidad de manifestación. Y dentro de esa diversidad, ¿qué más tenemos Miguel? Por más que ya lo hemos anunciado, sabemos que por ahí se está trabajando con artistas, artesanos, plásticos, pintores, otra línea de artistas, para después recién vamos a hablar ya del tema folclore del domingo. Empezamos entonces por lo que se está charlando con respecto a artesanos. Bueno, los artesanos tranquerenses están expectantes a este llamado, ¿verdad? Nosotros estamos ávidos de mostrarle a la gente que viene de afuera y de mostrarle a la gente nuestra, a los que viven acá, qué son capaces de hacer las manos tranquerenses. Yo creo que he visto trabajos excepcionales, he visto trabajos muy buenos a nivel de los mejores trabajos del país, que no pueden quedar guardados ahí en su sala, en su garaje, en casa. Que es bueno que, ya que usted tiene talento, ya que sus manos logran hacer cosas bonitas, es bueno que compartirlos con los demás. Entonces, estamos hablando con todos los artesanos, estamos llamando a todos los artesanos, a todos, sin excepción, ¿eh? Sin excepción. ¿Por qué? Porque es bueno, es saludable que esta expresión cultural de tranqueras también se haga presente en el segundo encuentro de la cultura tranquerense. Yo quiero que usted tome conciencia de lo que es esto, segundo encuentro de la cultura tranquerense. O sea, intentamos mostrar, mostrarnos y mostrar a los demás el talento de todo aquel que tiene algo que ver y algo que aportar a la cultura. Cuando hablamos de la cultura tranquerense, ojo, estamos hablando del aporte a la cultura del país, a la cultura de esta región del planeta Tierra que nosotros habitamos. De modo que el sábado tenemos esta importante conferencia, que es participativa también, según se nos ha hecho saber por parte de los técnicos que vendrán, de modo que los televidentes podrán participar, preguntar, de interesarse por las imágenes que estén viendo o las afirmaciones que se le estén efectuando por parte de los técnicos. Tendremos entonces esa importantísima charla o conferencia, tendremos la apertura de esta muestra, que por supuesto será de entrada totalmente libre, tanto la conferencia como la muestra, para que todos puedan participar. Pero de ahí pasamos a la jornada del domingo, donde la muestra en un salón auxiliar del Centro Artigas Uruguay va a continuar, pero quizá un poco el plato fuerte para los que les guste el canto, el recitado, las danzas, ¿verdad? Sí, sin duda alguna, porque el domingo va a continuar sin duda alguna la muestra de los artistas plásticos, de los artesanos, pero también, y no nos olvidemos de algo muy importante, de los comunicadores, son ellos el vehículo que transporta la cultura alén fronteras de Rivera y alén fronteras del país. Por eso, ellos son parte importantísima dentro del espectro cultural. Domingo nosotros vamos a tener la parte artística, la parte de los cantores, de los recitadores, de la danza, que por primera vez va a estar acompañándonos, ¿verdad? Por eso, ya hay nombres, sí, ya hay nombres como los subieron, que ya son los adelantados, digamos, Efraín con su grupo, Mónica San Martín, los hermanos Rodríguez, Juancito Díaz, Nesil Oroña, Mario Bernardi. Sí, hay bastante gente, y estamos hablando con otra gente que de repente puede llegar a ser una sorpresa, ¿no? Ahí estamos con, tenemos también a José Tribeli, a Rafael de Sousa, al grupo ASE, en fin, y hay otros nombres que a medida que vayan avanzando los días, nosotros vamos a comenzar a publicitarlos, porque es de mucha importancia para nuestra tranquera, de que estos nombres no sólo queden guardados aquí, sino que trasciendan. Bueno, Miguel, ya en la invitación final de esta entrevista, nos parece importante señalar algo. Dijimos que el sábado, por supuesto, el acceso es libre a la conferencia y a la muestra, y el domingo, como ocurrió el 28 de mayo, va a haber que abonar una entrada. El 28 de mayo la gente apreció todo aquel maravilloso espectáculo por tan sólo 10 pesos. Los jóvenes del club, Leo, ya tienen para la venta las entradas, ¿verdad? Actualmente se están vendiendo a la población, y a 10 pesos nuevamente con un espectáculo de mayor jerarquía. Un poco la explicación de eso y la invitación final. Bueno, la explicación es que queremos abrir las puertas a todo el mundo. Que el costo de la entrada es simplemente para cubrir los gastos que implica hacer un evento de esta naturaleza. Y la invitación es la invitación para usted, para sus familiares, para usted que de repente está...